de Yerlyán, así que les recomiendo a los que no tienen protección que lo hagan en este momento. Adelante Yerlyán Lantigua. Buenos días. Cinco segundos ahí de la cortinilla. Miren, a propósito de lo que la compañera Carolina decía, felicitar a Horacio, este diputado ya electo de la República Dominicana por Alianza País. Si tenemos la foto, muchachos, para que la gente lo vea. Qué importante es que la República Dominicana ha comenzado a dar pasos en materia electoral inteligente, como es esta elección del joven Horacio, quien ganó como el más votado la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Pero hay que explicar esto. Y ojalá podamos, durante la semana próxima, entrevistar a algún politólogo que nos explique ese fenómeno. ¿Por qué a él lo eligieron diputado? Porque de donde él es, esa zona, votó por él la clase media. Yo puedo asegurar que muy pocos de clase baja votaron por él, sino la clase media, este joven. De hecho, si usted lo mira a él, sabe que él es de clase... ¿Ese no es de la bicicleta? No, no, es de la bicicleta de regidor. Pero la clase media votó por él. Igual que hizo la clase media que votó en contra del PLD y lo sacó. La clase media, de manera mayoritaria, fue la que votó en contra del PLD. ¿Qué significa eso? Lo que yo voy a decir no se va a entender ahora, se va a entender después. Que la clase media de la República Dominicana creció. Creció. Por eso tienen mayor poder de decisión. Hay más gente clase media que pobre. Usted dirá, ¿cómo así? Sí. Por ejemplo, yo, que vivo estudiando, el aspecto donde yo me desenvuelvo, el ambiente donde yo me desenvuelvo, me doy cuenta que la mayoría de los compañeros que antes andábamos a pie o en Pasolita tenemos carro. Ojo, y yo no cobro un chelé en el gobierno, para lo que van a decir. Ah, tú cobras una botella. Un chelé no cobro en el gobierno. Y los retos a que me busquen. A propósito de ahora que está todo el PRM, está entrando en las diferentes... Ya borraste tu nombre de la nómina. ¿Cómo te van a encontrar? No, está ahí. Porque vaya... Rápido. Es tan fácil eso, que la transparencia que ha impuesto precisamente este gobierno, vea qué vaina, usted puede ver la nómina de las diferentes instituciones, de todas, en todo el tiempo. Por ejemplo, tú entras, está la nómina de junio, la de mayo, la de abril, la de marzo, la de enero, y así sucesivamente te dejaba para atrás y ahí va a encontrar todo. Es que ya las cosas son transparentes. Todo. Todo. Y la computadora lo ha simplificado todo. Claro. Usted va a mantener caerle un clic y ahí aparece todo. Fácil. O sea, que el que se borró en este mes, aparece en el mes pasado. ¿Se ve? O en el mes antepasado. Entonces, eso es fácil. Búscalo en mayo. Sí, exacto. Búscalo en mayo o para allá atrás. Entonces, miren qué resulta de esto. Es lo importante de que ya la clase dominicana, la clase media dominicana, ha crecido mucho y ha comenzado a elegir y ha comenzado a exigir. Por eso ustedes vieron a Marcha Verde. Por eso ustedes ven que ahora, en vez de pedir comida, pedían el cese de la corrupción. Porque ya la gente, y los que saben de derechos constitucionales saben, que cuando los pueblos tienen algunos de los problemas resueltos, por ejemplo, como es la salud, la comida, la educación, de manera resuelta, aunque no es 100%, comienzan a exigir otro tipo de derechos. Y entonces ahí vienen los derechos, por ejemplo, que son los derechos colectivos, como de medio ambiente, la cuestión de la corrupción y todo eso. Entonces, quería destacar eso, de qué importante que ya se estén eligiendo personas aquí, lamentablemente, en la provincia de Duarte no fue así. Nos perdimos de buenos candidatos, por ejemplo, como es el caso de Joan Fernández, que sí estaba claro de para dónde iba, sí estaba claro porque tenía propuestas, alguna de ellas populistas, él lo sabe, que fue un discurso de campaña que utilizó, con la cuestión de Munez, porque eso no le corresponde al legislador, pero bien, sí estaba claro de para dónde iba, íbamos a tener un gallo de pelea ahí, en el Congreso. La traba de Gille. Lamentablemente, lamentablemente, no fue así. Y nos perdimos de eso. También nos perdimos de tener, por ejemplo, a un Luis Ernesto Camilo, que usted podrá estar en contra o a favor de él, pero el tipo ha demostrado ser un gerente donde quiera que está. Sí, eso es verdad. Ha demostrado ser un gerente donde quiera que está. Y una persona con una visión clara de dónde está. Todas las instituciones en las que él ha estado, estoy hablando del Luis Ernesto Camilo, las ha reformado y la ha puesto a brillar. Vaya ahí a la Junta de Aviación Civil, pero que usted vea ganando premios internacionales, no los premios que se compran aquí. No, y pasaporte, pasaporte. Pasaporte, el impostón, ¿verdad? Sí, el impostón. Pasaporte, el correo, o sea, donde quiera que haya estado, incluso fue diputado. Lamentablemente nos perdimos de tener gente así. Yo quisiera saber cuál es la propuesta de Lupe Núñez, que tiene ahí cuántos años tiene Lupe Núñez, como como... Cuatro periodos van... Desde el 2006. Imagínense ustedes, desde el 2006 tenemos a Lupe Núñez ahí. ¿Qué es lo que ha hecho Lupe Núñez? Y tiene el derecho a la réplica. ¿Qué es lo que ha hecho Lupe Núñez para seguir siendo diputado? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Nada! Estoy hablando en materia de fiscalización y de legislar. No sé si reparte algo ahí de barrilito, de cojercito, no sé. Pero, como legislador, ya a mí no me representa, porque no tiene nada. Y repito, tiene derecho a réplica para que responda. Pero también Olmedo Cava. ¿Tiene cuántos? ¿Tres periodos ahora va a tener? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho Olmedo Cava? ¿Cuáles son las leyes que le ha propuesto a este país? ¿Cuáles son las modificaciones que ha propuesto? Mi amigo Olmedo Cava. ¿Para dónde va? ¿Hacer los mismos cuatro años de silencio? ¿Quién más? ¿El diputado de aquí? Déjeme ver. Henry Acosta. ¿Cuál era la propuesta? ¿Todos la saben, muchachos? ¿Ustedes escucharon a Henry Acosta hablar algo? ¡No! Pero igual también, ¿a qué iba Mildred Sánchez para allá? ¿Quién no tenía una propuesta clara también? ¿Tú estás dando como un hecho que ya Mildred no es? Aparentemente, según la Junta. Aparentemente. Espérate. No, no, yo estoy diciendo en función de los datos de la Junta. El Tribunal Superior Electoral está apoderado de eso. Eso puede cambiar mañana. Hay que por algo que decida. Pero aún así, ¿cuál era la propuesta de Mildred Sánchez allá? 87.000. Es que no, señores. Y nos perdimos de tener buenos diputados en la Cámara. Para finalizar, quiero que me coloquen ahí un tuit. Yo sigo mucho el tuit. Y lo guardo todo. Miren esto, señores. Vamos a ver si lo tiene listo Israel. Rafael Fulcan, por Dios, no comienza con el pie izquierdo. Afirmó que la vuelta a clase se mantiene como fue previsto. Entonces, si semipresencial iba a iniciar ahora, aparentemente, en septiembre. No, Rafael. Devuélvanlo para terminar con Sergio. No, Fulcan. Roberto, Roberto o Rafael Fulcan. No sé. Me fue el nombre. No, Fulcan. Ese va a ser el ministro de Educación. El año escolar no puede iniciar. Ni presencial, ni semipresencial. Tienen que posponerlo. Y ahí estoy de acuerdo con... Miren que casi nunca estoy de acuerdo con ello. Pero, ¿cómo se llama? Pelegrín Castillo, que dice que eso del ministro le parece una idea sin ton ni son. Dice Pelegrín que lo que conviene es un año escolar sabático. Mandar a los muchachos a leer libros, a practicar cosas. Durante ese año en lo que esto se resuelve y después arrancamos de nuevo. Estoy de acuerdo. Pero igual también... ¿Cómo es el otro hermano de Pelegrín? El vinicito dijo que mandar a los niños para la escuela, sea semipresencial o como sea, sería tirar una bomba atómica en este país. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con ello. Y hay que tener, señores, claro lo que puede pasar con esto. Así que, Rafael Fulcan, a usted se le fue esa. Así que dele para atrás que se pasó. Porque no vamos a mandar a nuestro niño a la escuela a que se mueran prácticamente. Entonces, para terminar ahí, Amado, 30 segundos. El otro tuit. ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres con Luis Abinader? El tuit de ahí. Miren lo que dice Sergio Galván. La tendencia sigue excluyendo a las mujeres ocho hombres en el gabinete y ninguna mujer. Pero vean acá, ¿y qué es lo que ustedes quieren? Que se aguante. Pero que se supone que Luis Abinader tenía un plan de gobierno y ese plan de gobierno estaba estructurado con esa gente que él está eligiendo. ¿Le van a imponer mujeres? Ahora, a la fuerza. Es obligado que haya mujeres ahí. Y lo que falta. Pero por Dios, tenemos que dejar que Luis Abinader gobierne como él lo planificó. Sin estarlo presionando con que si pone una mujer aquí, que si pone una mujer aquí, que si aquí hay ocho hombres, que si hay cinco mujeres. Pero por Dios, por Dios. Por eso que no se puede decir todo lo que todo lo acaba ya en campaña, que le dijo que iba a ser un gobierno equilibrado también. Pero no, tenemos que dejar que él gobierne. Son cuatro años. Vamos a permitirle que él coloque ahí sus piezas claves en cada puesto para ver entonces el resultado. Y si no funciona, porque comienza a cambiar gente y entonces elegir mujeres donde él entienda. Pero déjenlo gobernar por Dios. Bien.